Buenas noches para toda la gente. Vamos a hablar de lo que se viralizó en redes sociales cuando veíamos que en el Valle Alto se había ido a rescatar perritos. Está Claudia Martínez de Narices Frías que va a hablar con nosotros justamente sobre el tema. Claudia, buena noche. Buenas noches, Claudio. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Es importante la difusión de este tipo de hechos para poder conocer un poco más de lo que se puede hacer y las consecuencias de los actos de las personas que lastiman a los animales. ¿Qué había pasado en esto? Porque ayer me pasaban el dato y más o menos me lo contaban, pero yo quiero que nos los menciones en resumido a la gente. Ya, a las tres de la tarde recibimos ya la segunda denuncia, hace dos días lo habíamos hecho y habíamos solicitado que se nos remitan pruebas para ver o la ubicación. Después de, bueno, el día de ayer mandamos una avanzada de un voluntario. Efectivamente los perros estaban amarrados, estaban en llovizna, en sol y era necesaria la intervención. ¿Cuántos? Nosotros el día de ayer rescatamos dos cachorros y un gato, que prácticamente los sacamos de una casa, pero adentro hay como seis animales más, entre gatos y perros que están en las mismas condiciones. ¿Dónde es esto? Es en Paracalla, en Punata, a más o menos 45 minutos de acá. Y, bueno, hemos tenido que acudir a la policía regional de Punata y nos han ayudado solamente haciendo un muro porque no les competía, según ellos. Sin embargo, les agradezco mucho porque si no hubiese sido la presencia policial, sin duda alguna nos hubiesen apedreado porque ya estaban con palos. Ahora, a ver, estaba viendo un poco las transmisiones que hicieron, estaba siguiendo un poco los videos que se emitieron ayer. Y había molestia, ¿no? De la dueña de casa, tengo entendido, que supuestamente renegaba porque un dirigente la había denunciado y no sé qué cosas. Y, claro, se ponen a pensar en… o se ponen a hablar otras cosas y creo que al final no se dan cuenta que el tema era los animalitos. O sea, estaban maltratando animalitos. Y eso es ya ilegal. Sí, Claudio. Lo que siento es que están fallando nuestros canales de información, de concientización. Y hay muchos de los casos más trágicos que hemos atendido han sido justamente en el campo, en el Valle Alto, en el Valle Bajo, donde no existe esa conciencia. Y no podemos decir que hay una… que no saben leer o que no saben escribir. Son chicas que están en la universidad porque se han revisado los perfiles, hemos recibido amenazas públicas dentro de los mismos mensajes, diciendo que ellos los habían amarrado para que ellos no mueran envenenados. Es ilógico lo que ellos refieren porque los animalitos estaban muriendo por no comer. Bajo la lluvia, están catéticos. Los dos traen los dientes fracturados por comer piedras. Y la señora decía, pero no quiere comer y por eso están ahí. Anoche llegamos al refugio más o menos a las 11 de la noche. Les damos la sopita que había sobrado. Casi se comen el plato. Entonces, esa es la molestia que había de parte de nosotros. Y el temor también de que se nos haga algo porque era toda la familia. Estaban llegando las personas para saber qué es lo que estaba pasando. Y veían el maltrato, el amarrar a un animal como si fuese algo normal. Pero en realidad nosotros acudimos ahí porque la denuncia hablaba de un brujo, que efectivamente el señor lo dice, claro, en la transmisión, no soy un brujo, brujo, soy un médico naturista. La denuncia decía que ya habían habido perros en el lugar anteriormente, donde ya solamente se encontraron los cueros y con ellos los señores hacían ofrendas, hacían amarrar, amarres con los cueros de los animales. ¿Con los cueros de los perritos? Sí, estaban muertos. Entonces, fue por eso que nosotros acudimos y bueno, eso lo determinará un proceso de investigación. Eso fue lo que nos alarmó porque… Ustedes les denunciaron, supuestamente, y lo digo así porque bien dices, lo dirá un proceso de investigación, pero supuestamente había un brujo en este sector de Paracalla que usaba los cueros de los perros muertos en su casa para hacer sus cosas. No sé, esa era la denuncia. Que los secaban porque era más fácil hacer los hoyos cuando ya estaban delgados. Entonces, muy preocupados, asustados por las imágenes que ya no las mandó un dirigente o un vecino, no las mandó el voluntario que estaba en el lugar haciéndolo avanzado. Acudimos y fue terrible. Fue más o menos unos 30 minutos los más largos que he vivido entre insultos, entre explicarles, no explicarles, con temor de que nos lastimen. Nos llevamos a un perro y de pasada al gato. Con mucha tristeza no pudimos ingresar más porque la gente no nos dejaba. Entonces, estamos ahora esperando los análisis de sangre, las radiografías para ver la cantidad de piedras que tienen en el estómago y tenemos una que sacó un prolapso uterino prácticamente afuera por una infección, tiene pus en la matriz. Entonces, es trágico, ¿no? Y me duele, peor hoy día ver en las redes, donde ellos se defendían diciendo que había difamación del maltrato animal, cuando las pruebas saltan a los ojos de todo el mundo. Claro, o sea, yo vi ahí los animalitos, pero prácticamente eran unos esqueletos, pobrecitos. Sí, eso es lo que me apena y por eso yo acudo a ti, tú que no solamente un gran periodista, sino amigo, así te consideramos los animalistas porque siempre difundes nuestras noticias. Hablar un poco más sobre la esterilización, hablar también sobre las redes. Veo un canal, si eti lo voy a decir así, que informa todo menos las cosas que no deberían hacerse. Considero que los animales han ganado su espacio en Bolivia, tienen una ley, tienen un reglamento, tienen varias leyes municipales que merecen ser conocidas y es por eso a la persona que tal vez ahora está incurriendo en eso, que tiene el perro amarrado en la azotea, en el patio, ahorita que está lloviendo, sepa que tarde o temprano alguien lo va a denunciar y nosotros vamos a acudir ahí y la ley le va a caer con todo el peso. Ahora, hay que aclarar, la denuncia llega de la misma gente del lugar, ¿no? Claro, de hecho. Eso me llamó la atención porque, claro, ya la gente, hay gran parte sí de la gente que sí entiende que no puedes tener así a un perrito, a un gato, qué sé yo. Así es, tal como tú lo dijiste, me empezaron a escribir muchos vecinos que pasa por ahí una línea de micro y empezaron a sacar fotografías y los perros están acá y los gatos están así y más allá existe este caso. Entonces, la gente está empezando, los niños, tengo niños desde los ocho años que me escriben desde los celulares de sus papás diciendo, en mi casa está pasando esto. Y eso es gracias a un pequeño y pequeño espacio que vamos ganando a través de ustedes, de los medios de comunicación, de personajes como tú, influencers, que sí aportan algo positivo a nuestra sociedad, que queremos llegar así al rincón de todo Bolivia, ¿no? Porque lamentablemente hay que decirlo, en ese lugar no existe zoonosis. Si bien existe una nacional que te dice que tiene que haber zoonosis, no lo hay. Entonces, el proceso de denuncia, de certificación veterinaria es un proceso más largo. Yo quisiera irme, ahorita agarrar mi auto e irme a sacar los perros, pero no es así. Y hemos hecho una intervención directa, ahora procede con las imágenes que hay. Ellos ya no pueden hacer desaparecer los perros porque si no hay cici, cabe con o sin pruebas la figura de un posible biocidio. Claro. Ahora, a ver, en síntesis, ¿cuántos pudieron rescatar, misías, dos? Dos perros y un gato. Los perros que estaban bajo el sol han sido rescatados. Uno que estaba bajo una paila, que no tenía ni agua ni comida, los más delgados. Dejé un perro con el dolor de mi corazón amarrado a un árbol con una cadena así de pequeña y el perro estaba como loco saltando y veía sus caderas de lejos. No sabía qué hacer, Claudia. Es a lo que uno nunca se acostumbra, ¿no? Y ya he aprendido a controlarme porque ya he recibido golpes, patadas, puñetes por todo lado. Pero ahorita no puedo dormir. Yo tengo que volver al lugar, a recoger a los seis gatos que vi, al perro que vi amarrado, a los cuatro cachorros que vi ahí deambulando. Eso no me deja dormir. La verdad que no puedo entender, a ver, no puedo entender en serio cómo es que le puedes hacer daño a alguien que no puede ni siquiera pedirte que por favor no lo hagas. Constantemente voy viajando a diferentes zonas de Cochabamba y del país y a veces uno ve estas cosas y no puedes pensar ni siquiera en la idea de hacerle daño. No sé cómo serán, ¿verdad? Te juro que no puedo, en serio, literal, no puedo matar una mosca. Y pensar en eso, yo veía el video y de verdad que me da tanta rabia. Mucha gente me etiquetó, muchísimas gracias a la gente que nos etiquetó también. Esto para nosotros es muy importante porque ese rato nosotros empezamos a conectarnos y a compartir. Entonces es fundamental. Gracias al trabajo de todos ustedes, al trabajo tuyo, al trabajo de toda la gente, de todos los voluntarios. Y de verdad, esperemos que se tome en cuenta. A ver, entiendan en casa. Primero que nadie les obliga a tener un perro. Nadie les pone una pistola para tener un perro. Nadie les pone una pistola para tener gatos en la casa. Simplemente no los tengan y ya. Nada más. Listo. Ahí se acaba. El otro día veía como, por ejemplo, la intendencia había rescatado perritos del basurero en una bolsa. Y es una constante de cada semana. O sea, si nos ponemos a hacer cuentas de todas las semanas, no sé, pues a la semana se rescatarán 10 perros mínimo. Del sector de la Pulacayo y qué sé yo. Entonces es terrible. Y ahora es todo otro que me pone de muy mal humor. Vamos a ver qué pasa con el tema legal, que es importante. Y que la gente entienda. O sea, ya no se trata nomás de pegarle a tu perro, de amarrarlo, de poner una cadena, de cortarle alguna patita, de quemarlo. O sea, tanta cosa que les hacen porque ahora hay normas y espero que se cumplan. Es así. Así es. Y un papel importante acá juegan nuestras autoridades. Cabe mencionar que ayer Pofoma no se acudió porque estábamos lejos del lugar. Sin embargo, quiero resaltar que la policía regional, que estaba en un pueblo, sí se hizo presente. El hecho de que no formen parte de Pofoma no los exenta de cumplir con su obligación como funcionario ante un delito donde está en peligro una vida que está normada por ley, que está protegida por la ley 700. Entonces, a todas las personas que en algún momento acuden a la policía y les dicen, no, esto es más acá, no, esto es más allá, o no nos compete, sepan que eso lleva a un procedimiento administrativo con sanción ejemplificadora. Eso lo ha replicado el ministro de gobierno, lo ha replicado el nuevo comandante departamental. Entonces, en esa hermenéutica vamos a trabajar. Si la policía nos ayuda, estoy segura que muchos otros más perritos van a ser rescatados de ese infierno que viven actualmente. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias por venir y gracias por estar aquí en esta entrevista. A ustedes las gracias, muy, esterilicen, por favor, por favor. Mira que esto es tan importante, lo acabas de decir, estaba en Tarate el fin de semana y estábamos esterilizando perritas y me pareció muy genial que las familias se dediquen también a esto y acepten además el hecho de que ya no tengan más cachorritos y puedan vivir o puedan tener calidad de vida. Esto está genial, para toda la gente que se dedica a sus animalitos, sigan haciéndolo así y si no, pues, y si no te gustan o los tengas y listo. De verdad, es que es lo que trato siempre de decirle a la gente, bueno. Llegó el Black Week de Toyota, se entrega inmediata, ven a Toyota y elige tu Hilux, Fortuner, minibus y camioncito Light Ice, Land Cruiser Series 70, Corolla Cross y aprovecha nuestros días negros. Además, repuestos seleccionados. Búscanos en la Avenida América, esquina Tupac Amaro, número 1632, se llama al celular 817-5200. Toyotízate, es de 2022. Gracias a todos ustedes. Quiero decirles algo. Accede a la condonación tributaria de impuesto departamental sobre transmisiones sucesorias gratuitas hasta el 3 de enero. Benefíciate con condonación del 100% de interés por tributo omitido y 100% de multas con presentación de facturas de consumo de productos o servicios hechos en cocha. Llama al número 4500-530-169, interno, para cualquier información. Gracias a Tito Sestay por encargarse mi imagen personal. Salón y Centro Norte Sur de la Ciudad tienen todas las medidas de bioseguridad. Un saludo especial para todos y cada uno de ustedes. Nuestro primer paso no está en el pasado. Nos acompaña en el presente, nos inspira hacia el futuro. Un presente de investigación científica y desarrollo tecnológico de la mano del sentido humano que nos caracteriza. Tú estás aquí porque formas parte de nuestra historia. UNITEP, Universidad Privada Gestión 1-2023. Informes e inscripciones al 722-2828-3. Gracias. Buenas noches. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Estamos trabajando para mejorar la calidad de educación. De alguna forma, ¿no? Aportar para el desarrollo mismo de la región y el país. Nuestro primer paso no está en el pasado. Nos acompaña en el presente. Nos inspira hacia el futuro. Un presente de investigación científica y desarrollo tecnológico. De la mano del sentido humano que nos caracteriza. Tú estás aquí porque formas parte de nuestra historia. UNITEP, Universidad Privada. Admisiones abiertas, gestión 1-2023. UNITEP, Universidad Privada, gestión 1-2023. Y en paz te hace muy feliz la Navidad. Primero galletas y a festejar sonidos tan dulces de alegría paz. La noche mejor acompaña el bombón y llega la rosca que sorpresó. En paz te hace muy feliz la Navidad. Y al final llega el paretón hecho como en casa y con el corazón. En paz te hace muy feliz. ¡Feliz Navidad! En paz, hechos como en casa. Noticia de último momento. Nos encontramos en las puertas de Toyosa. Hay mucha gente que reclama por algo. Un momento, por favor. Nos indican desde estudio que se trata de los días Black Week de Toyosa. Con Toyota se entrega inmediata. Aprovecha nuestros días Black Week y llévate el auto de tus sueños. Ven a Toyosa y elige el vehículo que más te guste. Hilux, Fortuner, minibus y camioncito Live Base, Land Cruiser Serie 70, Corolla Cross a entrega inmediata. No pierdas esta gran oportunidad. Además, obtienes super descuentos en repuestos seleccionados. Antes que termine el año. Soy un chizante, soy un chizante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!